¡Hola chicos! ¡Soy Charly! No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo. Dios, esto de no ser el huevo todo el día, la verdad que mola un montón. Oye, yo antes de estar aquí tirado en la casa todo el día, ¿qué hacía? ¡Es verdad! Pero, oye, que yo iba a la escuela, que soy un niño, que soy Charly. Espérate, 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 a ver, ¿qué necesito, qué necesito? A ver, para ir a la escuela necesito... Ah, sí, a mis amigos, espérate, espérate, voy a ir a hablar con Bebeca. A ver, Bebeca, Bebeca, vamos a clase, que somos estudiantes de la escuela. ¡Bebeca! ¡Soy Charly! ¡Ábreme la puerta! ¡Bebeca! ¡Ya está, ya está durmiendo ya! ¡Bebeca! ¡Ábreme la puerta! ¡Se Charly! Oye, y creo que he dicho durmiendo, pero es durmiendo, ¿vale? Es que estamos dando ahora los verbos en lengua. ¡Ábreme la puerta! ¿Qué tengo que hablar bajito? Que están durmiendo. Bueno, perdona, perdona. Ábreme la puerta, ábreme la puerta. Lo que te voy a abrir es la cabeza contra el asfalto como no me dejes dormir. Vale, 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 pero... ¿Pero cómo que dormir y que tenemos que ir a clase colgados? Pero si es sábado, imbécil. Que no, que tenemos que ir a clase, que hace tiempo que no vamos. Y si nos ponen en falta y nos expulsan o algo, ¿qué pasa? Dios, me caso. Que a ver, que nosotros solíamos ser estudiantes, pero claro, entre que tuvimos que salvar el mundo, luchar por la profesora Nicole, que por cierto, nos vamos a casar, y todo demás, pues no sé. Oye, pero al final no te vas a casar o sí. Hemos olvidado lo más importante. ¿Eh, qué? ¿Al final si te casas? Yo creo que sí, no sé. Faltan muy pocos likes. De hecho, o sea, la gente ahora mismo, ¿vale? Debería de ir al episodio de ayer, ¿vale? Que se llama Bebeca y Charly se pelean. Y dar un like porque faltan, yo qué sé, 700 likes nada más. Pero no estés triste porque ya estamos bien, Bebeca, ya somos amigos. Ah, bueno. Ya estamos todos bien, no llores. Pero para de llorar, por favor, que me siento mal. Bebeca, Bebeca, pero deja de llorar. Vale, vale, ya paro de llorar. Dios, ni que tuvieras una manguera en los ojos, tío. O sea, what the fuck. A ver, entonces, a ver. Todo el mundo que está viendo este vídeo debería entrar al episodio de ayer y dejar un like porque quedan menos 700 para hacer la boda donde tú vas a ser el padrino. Y yo me voy a casar con la profesora Nicole. Que, por cierto, creo que deberíamos ir a la escuela ya no solo a preguntar, a ver si ha pasado algo interesante, sino a contar la historia al director Monopoly. Por ejemplo, que hace mucho que no le vemos y le podríamos dar la noticia. Porque, oye, así le invitamos a la boda y nos regala algo. Porque tú sabes que cada vez que dos personas se van a casar, pues hay una boda, claro está. Y luego los invitados, pues tienen que llevar regalitos para los que se van a casar. Entonces, pues yo quiero regalitos. Yo qué sé, una Nintendo Switch, un coche o una pizza o... O un Lamborghini. O un Lamborghini. O un Corvette. Sí, sí, cualquier cosa, ¿vale? Pero yo quiero regalitos. Entonces, vamos a buscar al director a ver si está por aquí. No sé. Oye, ¿y adormita todo esto? ¿Dónde está tu hermano tú, Bebeca? No lo sé. Buena pregunta, no lo sé. Pero oye, ¿por qué sigas hablando bajito si estamos aquí ya en clase? Porque estoy acostumbrado a hablar bajito. Bueno, vale, vale, bueno, pues ya el bebé este ya no habla alto. Pues bueno, ahora parezco yo que soy un cabrero aquí del campo, pero bueno, no pasa nada. ¡Llegua! A ver, por favor, dejarme pasar. Gracias. Hola, señora. Sí, hola, hola, señora secretaria. ¿Dónde se encuentra el director Monopoly? ¿Que está en la cafetería? Sí, vamos. Básicamente que está en la cafetería. No se sabe qué, ¿vale? O sea, básicamente está haciendo lo que hace siempre. El troll. Así que vamos a buscarle, a ver. Señor Monopoly, ¿qué haces? A ver, si está aquí. ¡Oye! Oye, señor Monopoly, señor Monopoly. Pero, ¿cuánto tiempo? Sí, hace mucho tiempo que no nos veíamos. Oye, ¿qué haces aquí en la cantina o en la cafetería? Pues que es mi hora libre. Y es 10 de 6 de... Oye, que está tirando bebida alcohólica al lado de los estudiantes. Esa chica le acaba de ver a rara. Es que me da igual, Charlie. ¿Le importa si tomo asiento aquí al lado de usted, compañero? Pues sí, sí que me importa. Sí que me importa, Charlie, así que vete. Pero, señor director... ¿Y si te tocó las esposas? ¿Qué? No, 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 no. Que no lo hagas eso al director, que es la autoridad de la escuela. A ver, director. ¿Quieres irte a tu puta casa, Bebeca? Es muy importante, ¿vale? Tenemos que hablar, director. Es que resulta que me voy a casar con una profesora. Y, bueno, la quería invitar. Pero no se olvide de llevar un regalo de bodas, ¿vale? Es muy importante. Regalo, 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 regalo. Charlie, espérate un segundito, que creo que esto hay que hablarlo con el jefe de estudio. Pero si tú eres el director, el jefe de estudio es papá frita. Haz lo tuyo, tú manda aquí, ¿no? Bueno, sí, se supone. Un poco, pero mira, te lo voy a presentar. Seguidme, por favor. Oye, Bebeca, ¿tú sabes quién es ese? ¿Qué le pasa? Que está metiendo gritos por medio de la escuela. Espérate, espérate, que nos cierre la puerta. ¡Abreos la puerta, abrenos la puerta, que se ha cerrado! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Oye, que se nos quiere cobrar una loli ahí, que se nos cuela. ¿Cómo que? Oye, oye, que se ha quedado atravesada. ¡Seis de loli, please! Eran 0,05 gramos. Yo sí que lo atravesaba. Pero, Bebeca. Oye, que se lo digo a Belén, ¿eh? Que por cierto, la gente está muy cabreada porque le quiere poner los cuernos a Belén. No, quiero, era una broma. Sí, sí, ahora dices eso. Pero ayer, mira cómo estaba peleando conmigo, ¿eh? Bueno, a ver, director. ¿Con quién tenemos que hablar? ¿Con el jefe de estudios? Sí, está aquí. Ahora mismo se encuentra en mi despacho. ¡Yuh! Pero, ¿y qué hace en tu despacho? Sí, es tu despacho, ¿no? Hola, jefe de estudios. ¿Qué sucede aquí? Oye, jefe de estudios. Pero, señor Monopoly, ¿qué hacen estos dos fuera de sus aulas? ¡Hola, chale! Pues porque tienen algo que comentar. Sí, hola. Bueno, sentimos mucho en falta de los últimos días a clase y tal, pero es que... Bueno, hemos tenido varias cosas que hacer. ¿Cómo y tal? ¿Dónde están los justificantes? Bueno, te estoy diciendo aquí lo que me ha pasado. No, yo soy mi propio justificante. Vale, es que, a ver... Monopoly, ¿por qué no les has pedido los justificantes al entrar? ¡Uy, porque se me ha olvidado justamente! ¡Ve, ve, ve, ve! Justifícalo. ¡Ve, ve, ve! Tírame el aliento. Oye, ¿qué están haciendo? ¡Aaah! Yo creo que ya le irá abriendo y cerrando puertas. ¿Lo estás invitando? ¿Lo estás invitando? ¿Has estado otra vez bebiendo? Sí, eso me estoy fijando. ¡No! ¿Qué coño? Oye, yo creo que... ¿El horario lectivo? No, 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 no. Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué me has oído a estos dos chicos? Porque, no sé, yo iba a hablar con el señor Monopoly para invitarle a mi boda, pero de repente él me ha dicho que... ¿Pero cómo que invitarle a tu boda? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Se va a casar con una profesora! Sí, con la mamá Nicole. Está usted invitado también. No se olvide traer regalitos, ¿eh? Regalitos, regalitos. No, no, espérate, espérate. Espérate, repítelo. ¿Que te vas a casar con quién? Sí, a ver, bueno. A ver, resulta que, bueno, hemos conocido a una profesora que nos ha gustado un montón porque es muy guapa, es muy linda y nos cuida mucho y tal. Y, bueno, pues se ha enamorado de mí, yo de ella y nos vamos a casar. Vale, vale, suficiente. Esto ya es el colmo. Espérate. No, pero, espera. ¿Cómo que es el colmo? ¿Qué es un colmo? Sentaros. No quiero. ¿Qué pasa, Ejafel Estudio? Oye, ¿cómo te llamas a todo esto? Yo soy Charlie. Yo me llamo señor Emiliano para usted. ¿Emiliano? Sí, Emiliano. Vale, vale, Emiliano, perdone, perdone. A ver, voy a mirar aquí unas cuantas cositas. Pero, oye, ¿esta cosa no debería ser el director? Porque el director está ahí y tú estás en su despacho, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? No pasa nada, me lo ha cedido mientras él se va a hacer cositas que le gustan. ¿Verdad, señor Monopoly? Pero no me puedo quedar que esto está muy interesante. Pero, oye, ¿no debería ser al revés? El director debería mandar al jefe de estudio, pero bueno. A ver, no, no, si yo mando aquí. O sea, yo soy la máxima autoridad, pero él me guía un poco. Eres un incompetente, de verdad. Bueno, como te iba diciendo, habéis cometido varias infracciones, tú y tu amigo Bebeka. Lo primero de todo, ¿qué es eso de utilizar las instalaciones de esta escuela para actividades extraescolares? Estoy muy nervioso. A ver, ¿cómo sabes eso? A ver, que usáramos la piscina porque hacía calor y queríamos ver chicas en bikini, pues... A ver, es modificable, ¿no? Pero esto es intolerable. Monopoly, por favor, señor Monopoly. ¿Esto qué es? ¿Qué es? Yo creo que él también lo apoya, si yo hacía estudios. ¿Cómo que lo apoya? Claro, no. Piscina, chicas, todo. Oh, pues entonces sí que lo apoyo, chicas. No, no lo apoya, no. No, no, no lo apoyo. Estoy en contra. Eso es, en contra. Bueno, como te iba diciendo, habéis utilizado las instalaciones escolares de una forma indebida. Por otro lado, también habéis hecho un club que es el club de bebés. ¿Sabes lo que sería indebido utilizar estas esposas para otra cosa? Pero cállate, Bebeca, no la líes, no la líes, que tenemos que... Por favor, señor Monopoly, requísele esas esposas. ¡Déme las esposas, por favor! ¡Dáselas, Bebeca! ¡Bebeca! Pero, ¿pero a dónde va usted? Bueno, y se ha tirado. No, usted se queda aquí, usted se queda aquí. A ver, ya, ya, a ver, yo voy a hablar con los dos. ¿Qué es eso del club de bebés? A ver, es que resulta que en esta escuela hay muchos clubes. Está el club de tiro con arco, el club de natación, el club de voleibol, el club de arte, el club de informática. Y nosotros, pues como somos bebés y no tenemos ninguna afición en especial, y somos todos un poco peleles, ¿vale? Pues decidimos crear el club de bebés. Es cierto que pudimos obtener el papeleo y las llaves de la habitación de una forma un poco ilegal, pero, a ver, la intención era buena y pura, sobre todo. ¿Me puede dar nombres de quién le facilitó esos papeles? No, los cogimos nosotros. Ah, los cogisteis vosotros. Sí, sí. Todas esas actividades anteriormente citadas, como la natación, tiro de arco, etc., están reglamentadas. El club de bebés no lo está. Bueno, no pasa nada, lo podemos reglamentar, no hay ningún problema. No, no se puede reglamentar. Consiste en poner una mesa y cuatro sillas, y ya está. Ese es el club de bebés. ¿Qué sucede aquí? Por favor. No, no te estabas sacando la nota. Bájate. Bájate de ahí, señor Monopoly. Haga que baje, por favor. Baja, por favor. Y esto me da mucho mal, ¿no? Tienta en esa silla, por Dios. ¿Por qué estamos tan... Por favor, que esto es serio. Señor Emiliano. No, esto es serio realmente. Mira, en primer lugar, lo que le he comentado del uso de instalaciones. En segundo lugar, el club de bebés, que sería otra... Vamos, es que esto es irreglamentario totalmente. Y en tercer lugar, me dices que te vas a casar con una profesora con la cual habéis tenido una relación que no se puede tolerar entre alumno y profesor. Es que esto es increíble. Oye, que hace el director que está dando vueltas por la habitación. Por favor, señor Monopoly. Dígame. Sí, ahí. Parece un perro. ¿Has tomado algo más? Quédese quieto por la poli. No, yo no he tomado. Esto... ¡Nada más! Pero, ¿qué cojones? Bueno, como le iba explicando, todo eso no se puede tolerar. Y como usted comprenderá... A ver, pero aquí el amor no tiene edad, ni tiene distancia, ni tiene barrera. Te lo voy a explicar, Charlie. Es una lección que te va... Es el vecino. No, te va a servir toda la vida. ¿Es el vecino? Una vez, pasa. Dos, cansa. Pero tres, te vas fuera. Estáis expulsados. ¡Claro! No, 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 por favor. Estáis expulsados de la escuela de bebés. ¡Hablo yo, hablo yo! Expulsados. ¡Charlie! ¿Cómo que estamos expulsados? ¿Qué es esto? ¿Por qué me habéis tirado esto? ¡Charlie, por favor! ¡¿Cómo que expulsado?! ¡Charlie, me dejas hablar! ¿Qué? Por favor, te prometo... Te prometo que a partir de ahora me comportaré bien. Se lo prometo, señor Héctor. Me comportaré bien si no nos expulsar, por favor. Tranquilos, vais a tener tiempo para pensar en ello. Pero, espérate. A ver, ¿qué necesitamos? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes necesitamos? Solo una oportunidad, Charlie. Solo una oportunidad, por favor. Que lo prometo, que sí, que ahora me comportaré bien. Que haré todo bien. Lo prometo, por favor. Sí, sí, sí. Lo prometo, lo prometo. Pero ¿cuántos likes necesitamos para que no nos expulse, señor Jepestudios, Emiliano, todopoderoso dios del cielo y de la tierra? Muchísimos, pero muchísimos inimaginable. Más que en todos los capítulos. Más que en todos los capítulos, Charlie. Porque esto no se puede tolerar. Pero, la hemos jodido, bebé. Como a la gente no le den like, nos vamos para casa y no volvemos nunca. Y no volvemos a ver a Nicole tampoco. Gracias por ver el video.